Bienvenidos a este episodio número 106 de Detalles en el cual quiero hablar sobre 25 puntos a estandarizar en un departamento de desarrollo. Lo que están a punto de escuchar es algo que yo me senté un día y dije voy a anotar estos puntos porque son ya sea o errores comunes en los cuales yo he pasado en varios departamentos de desarrollo o he visto en varios departamentos de desarrollo o en las oportunidades donde he tenido la oportunidad de observar el funcionamiento de departamentos de desarrollo. Nuevamente lo que estos 25 puntos no están en ningún lugar son mis propias opiniones y observaciones que son altamente recomendadas que si usted está en un departamento de desarrollo pues tratemos de implementar. Son buenas recomendaciones y prácticas y no son ningún secreto de estado y posiblemente cuando ustedes estén en su departamento y no cumplen algunas de estas condiciones ustedes van a decir la verdad es que esto me hubiera resuelto muchos problemas o esto sería el mejor camino en este caso. Entonces nuevamente son 25 puntos los que le estoy a punto de mencionar antes de empezar a desarrollar el tema nuevamente muchas gracias a todas las personas que me escuchan todos los domingos y bueno o el día que me estén escuchando nuevamente muchas gracias a cada uno de ustedes porque son la motivación que nosotros ocupamos para poder sentarnos un día preparar estos podcast porque no es como que uno se siente y se pone a grabar y ya sale todo no hay que preparar las cosas y a todas las personas que toman los cursos en Udemy y Deptayos un gran saludo también ustedes hacen que esto sea posible. Ok vamos a comenzar estos 25 puntos lo primero que les quiero mencionar es que son mis opiniones de nuevo son mis puntos críticos posiblemente ustedes van a decir bueno yo hubiera agregado este hubiera agregado el otro si no solo son 25 puntos ustedes pueden agregar todos los que quieran los que quieran pues son recomendaciones en las cuales yo yo pasé por muchos departamentos de desarrollo algunos bien estructurados otros no tanto y unos que era un desastre entonces nuevamente lo que se trata y estos 25 puntos están orientados a que el departamento de desarrollo sea efectivo y eficiente esto es necesario aunque más de una persona o gerente de informática le vale camote honestamente y ya he pasado por jefes de departamentos de desarrollo donde les vale camote lo único que les interesa ser bomberos y ser bomberos eso es lo único que le importa pero realmente el departamento de desarrollo es mucho más que eso. Ok lo primero que voy a comenzar el primer punto que sonará muy obvio y no hay un orden no hay un orden específico de estos 25 puntos no quiere decir que el primero sea el más importante y el último menos importante no no hay un orden específico el primer punto que tengo aquí anotado es escoger el lenguaje de programación acorde al rubro centralizar estandarizar y trabajar en un único lenguaje o lenguajes porque puede ser que ustedes necesiten varios pero centralizar y escoger el lenguaje acorde a el rubro por ejemplo si nosotros vamos a hacer aplicaciones web entonces tratemos de programar de una forma que nos permita a todos trabajar el mismo lenguaje de programación ok puede ser que usted diga no hay desarrollan en visual basic punto net por allá programan en qué sé yo en c sharp por allá programan en php por allá programan en enteramente en node no sé ok o en javascript digámosle verdad ustedes me entienden la cosa está que escoger un lenguaje de programación tendría que ser es consensuado que idealmente no sería ideal que que sea el jefe del departamento de informática quien escoja todo esto o el departamento o el jefe del departamento de desarrollo a menos de que sea una persona que tenga un amplio conocimiento inclusive si tuviera un amplio conocimiento sería bueno centrar sentarse y hacer una discusión como departamento de nuevo escoger un lenguaje o lenguajes que no sea un un mar de lenguajes es decir ah bueno vamos a meter ya vamos a meter php o sea podríamos tratar de escoger un lenguaje que sea lo más estándar para todo lo que nosotros ocupamos puede ser ya ya van resuelve todos los problemas puede ser javascript no resuelve todos los problemas o puede ser que si yo python sea lo que sea escojan un lenguaje de programación y traten de llevarlo de la mano o sea traten de que su desarrollo esté enfocado en ese lenguaje eso es un punto importantísimo para evitar que después la persona que programó una aplicación en clarión que tal vez alguien ya va alguien de los que trabajó conmigo sabe a lo que me refiero la única persona que trabajó en clarión después la despiden o se va o renuncia o se muere y resulta que era una aplicación súper importante y nadie sabe clarión que hay que hacer bueno hay que estudiarlo a no no nadie sabe ni dónde estaba ni hay cursos de eso no hay documentación nada toca volverlo a hacer desde cero nuevamente eso es algo que tenemos que evitar punto número 2 debatir si será si si se usará algún framework librería o algo macro no frameworks o librería macros es decir estamos hablando de angular react bios belt spring django qué sé yo no a eso estoy me refiero me estoy refiriendo de debatir si usarlo o no porque recuerden que si nosotros empezamos a trabajar con un framework o librería así de ese tipo de macro hay que evaluar su antigüedad y qué tan robusto sea y qué tan actualizado o qué tan o qué tan frecuente suelten las actualizaciones porque usualmente cuando nosotros empezamos a trabajar con un framework esto hace algún tipo de relación marital es decir se casan con ese framework y librería y esto hace que el desarrollo después sea un poco más difícil de moverlo pero ya voy a llegar a otro punto que facilita el cambiar de frameworks y librería que es bueno ya que es el siguiente punto pero debatir entre si usarlo o no y si se decide usar entonces tratar de estudiarlo aprenderlo y dominarlo lo mejor posible esto va a hacer que todos los desarrollos sean similares y sean fáciles de mantener por otros programadores porque al final del día todos los miembros del departamento de desarrollo son no quiero sonar agresivo ni ofensivo pero la verdad es que es una realidad todos los miembros de cualquier empresa son reemplazables es decir nadie es indispensable puede que ustedes digan yo hice 50 aplicaciones eres reemplazable no importa si tú hiciste la configuración de la base de datos y todos todos todo todo el tejido manejo tú eres reemplazable entonces tengan presente de que tenemos que de nuevo pensar en que al día de mañana puede que ya no esté esa persona que hizo ese software entonces tenemos que ser capaces de darle un mantenimiento punto número 3 estandarizar el desarrollo en cuanto a arquitectura y esforzar lo que son las reglas de clean code como mínimo a qué se refiere con esto de la arquitectura hay muchas formas de desarrollar muchos muchos patrones también muchos principios pero piensen en una arquitectura como la arquitectura que existe en la vida real cuando ustedes miren una aplicación de venta de productos con sólo ver su arquitectura deberían de saber que es una aplicación de venta de productos si ustedes ven una aplicación de hospitales debería de gritar la arquitectura estás creando una aplicación hospitales no tiene sentido de que ustedes vayan a hacer una aplicación de hospitales y parezca una pulpería no tiene sentido que ustedes vayan a hacer un software de pulpería y parezca que están haciendo un software para la nasa la arquitectura va acorde a la aplicación que nosotros estamos desarrollando ustedes tienen que determinar cuál es ese estándar que van a seguir para los mismos yo sé que eso es algo un poco más complicado y abierto este punto número 3 pero estandarizar la manera como todo el departamento va a estructurar sus archivos sus directorios como va a nombrarlos si va a irse por hexagonal o arquitectura limpia o va a irse nada más por separación de dominios o un diseño de basado en dominios que se yo cualquier cosa que ustedes decidan hacer centralícenla estandarícenla y sepan cómo está estructurado un proyecto para que los demás proyectos luzcan igual en cuanto a la estructura de su file system la estructura como lo van creando y esto se puede dividir en varias en varios puntos también porque puede ser para el backend que sea una arquitectura para el frontend sea otra y por ahí vamos punto número 4 estandarizar la forma como se van a autenticar en sus aplicaciones es decir centralicemos y digamos lo que vamos a conectarnos para active directory vamos a usar un single sign on vamos a usar que si yo que club vamos a usar algún tipo de tecnología como out zero pero sea lo que sea centralicemos la autenticación pueden haber inclusive dos tipos de autenticación puede estar la autenticación interna porque puede ser que todo sobre que ustedes hagan sea institucional o puede ser un software que sea de uso externo para cientos de miles de clientes sea lo que sea estandarícenlo por ejemplo si ustedes no quieren confiar en en el active directory de windows o no quieren irse por la autenticación de firebase o qué sé yo pueden crear su propio sistema de autenticación y asegúrense de que todas las aplicaciones usen el mismo sistema de autenticación también piensen especialmente cuando son instituciones aplicaciones que sus usuarios probablemente van a utilizar varias aplicaciones creadas por su departamento muy fácilmente un usuario va a llegar y crear una cuenta para usar esta aplicación a la aplicación a b c d e porque son las que usa para elaborar una puede ser para consultar que se yo los estados de financieros otra para sacar reportes otra para que sea su día a día que es que se yo la área secretaria que se yo les puede hacer que tengan varias aplicaciones que sean creadas por mismo departamento y memorizarse cinco contraseñas es muy duro y complicado haciendo un pequeño paréntesis los 25 puntos lo van a tener en la descripción de este podcast por si acaso los quieren así en un resumen o en el canal de youtube tienen los 25 puntos también ok entonces estandaricen la forma de autenticarse preferiblemente lo ideal sería de que ustedes usen una bueno lo que lo que se conoce como single sign on que si con ustedes se autentica en una aplicación ya se autentican en todas las aplicaciones en las cuales esa persona tiene acceso otra forma de hacerlo también es mediante el directorio activo eso es básicamente confiar en la autenticación de windows y la persona cuando inició sesión en windows ya sabemos quién es entonces sabemos que qué usuario es el que tiene acceso a qué aplicaciones o si una aplicación tiene acceso que lea el directorio activo y ya está otro punto sería que ustedes pueden enlazarlo por acá es que se creen un servicio que eso también va relacionado al single sign on y hay hay muchas librerías que permiten hacer single sign on fácil como key cloud bueno tal vez no fácil pero por menos gratuito y confiable entonces pueden usar un servicio que les permite hacer esa o sea un servicio interno y casero que les permite a ustedes manejar el single sign on otra cosa que vamos con el punto número 5 versionizar y empaquetar las clases globales comunes a qué me refiero con esto cuando nosotros estamos trabajando ya suponiendo que estamos siguiendo algún tipo de arquitectura y desarrollo organizado nosotros vamos a poder reutilizar muchas clases comunes por ejemplo estamos en un creando un sistema digamos que nosotros trabajamos para walmart lo más probable es que nosotros tengamos clases que son bastante generales entre sí por ejemplo puede ser que tengamos productos que tengamos obviamente la forma de autenticación de autenticación y manejar el usuario puede que nosotros tengamos una forma estandarizada de manejar proveedores una forma estandarizada de cómo obtener cierta data pero nuevamente hay muchas clases que van a ser comunes esas clases comunes van a ser las mismas o se dice que son comunes porque puede ser que el día de mañana necesitamos crearnos una aplicación específica móvil por ejemplo para que las personas puedan consultar o hacer los productos o los pedidos por la aplicación móvil o después lo hacemos web a bueno los clientes van a consultarlo por la web entonces van viendo de que muy fácilmente se va diversificando pero las aplicaciones pero en general se termina utilizando las mismas clases es decir son los mismos productos los mismos usuarios los mismos proveedores esas clases hay que versionizarlas y manejarlas de manera global porque porque el día de mañana hay que hacer un nuevo desarrollo hay que tomar las mismas clases pero no sabemos cuáles son las últimas versiones hay que usar funcionalidades comunes de nuevo entonces hay que volver a reinventar la rueda y de nuevo esto ya lo he mencionado anteriormente en varios en varias lecturas o en varios podcast si no estoy mal o en varias clases en vivo en detalles cuando ustedes bueno no va a haber una forma de que nadie reutilice esas clases si no están versionizadas y que no se encuentren en un lugar de fácil acceso para obviamente las personas y no me estoy refiriendo únicamente a la parte de ok tengo esta carpeta y ahí están o miren esta es la última aplicación que hice y ahí están las últimas versiones de las clases no no es así ustedes deben de crearse ya sea o un repositorio dedicado o un paquete de npm por ejemplo o lo que sea que ustedes usen porque hay muchas formas de destruir sus paquetes dependiendo de el lenguaje de programación que ustedes escogieron pueden hacerlo privado pueden hacerlo público como ustedes quieran pero siempre y cuando obviamente sin comprometer la o sea sin comprometer la seguridad de la aplicación no hay cosas que todo esto va a ser privado entonces de nuevo nadie va a utilizar sus clases si no están versionizadas si ustedes no pueden identificar cuál es la última versión rápidamente nadie va a usar esas clases comunes entonces de nuevo ahí son varios puntos que tenemos que considerar lo mismo viene con lo siguiente que le voy a mencionar versionizar y empaquetar componentes globales comunes a qué me dice que muchas veces es bien fácil hacer una autenticación por ejemplo esto me tocó vivirlo aquí en canadá se tenía un componente que era un napar el cual hacía básicamente toda lo que es la parte de la autenticación y manejaba el single sign on con que tú tomaras ese componente lo pusieras en tu aplicación ya manejaba la autenticación la redirección y retorno a la aplicación donde estaba y era como obra y bueno era como magia era como magia todo lo que lo hacía claro no era sólo poner componente también había que poner una condición en un punto en particular de la aplicación para que antes de que pues cargara pues se mandara llamar pero básicamente era el napar la barra de navegación estandarizada entonces nadie va a usar la versión estandarizada o la última versión estandarizada si no se sabe cuál es la última versión dónde tomarla y cómo saber si tuvo actualizaciones porque es importante esto y lo mismo con el punto anterior porque son importantes estos dos puntos versionizar y empaquetar porque al día de mañana puede que ustedes descubran algún error no necesariamente tienen que ser esos errores críticos de seguridad donde si ustedes están usando ese software o librería están potencialmente abiertos a hackers no tiene que llegar a ese punto pero qué pasa si ustedes se dan cuenta de que hubo un error gramatical o que hubo o que ahora viene una nueva manera de hacer algo o que ustedes quieren ahora mostrar el icono del usuario o qué sé yo no sé cualquier cosilla así chiquitita imagínense que es cambiar eso en 50 aplicaciones o sea no hay no 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 puedo hacer más énfasis en que todo esto tiene que estar empaquetado y versionizado estandarizar el testing crítico a esto me refiero que es muy poco común que el testing sea parte del procedimiento de desarrollo la mayor parte de los jefes de desarrollo que yo he tenido no les importa el testing son bomberos han sido mayormente bomberos algunos son mejores bomberos que otros pero a fin de cuentas siempre son bomberos lo que tenemos que priorizar aquí yo sé que el testing muchas veces no se le da el valor que merece pero siempre digo lo siguiente cuando ustedes se les entrega un software o cuando ustedes si ustedes estuvieran pagando por un software y la persona le dice ok aquí está todo funciona pruébelo tú oíme porque yo lo tengo que probar no está probado el software ustedes no lo probaron así nosotros lo probamos bueno enséñenme el testing automático ah bueno no hicimos testing entonces cómo sabe que va a funcionar cómo sé yo que después le voy a dar mantenimiento a mi software voy a hacer un cambio y después algo ya no va a funcionar no hay manera de saber eso sin un testing automático pues tratemos de estandarizar eso como parte del departamento de desarrollo hay eso también puede estar de la mano porque puede ser que ustedes hayan estandarizado hacer un desarrollo basado en pruebas es decir que empiecen por las pruebas fallidas y luego van construyendo la aplicación basado en las pruebas fallidas y hacen que las pruebas vayan pasando también se puede hacer de esa manera todo va a depender de cómo ustedes estandaricen el proceso de desarrollo punto número 8 estandarizar la documentación automática muchas veces nosotros perdemos mucho tiempo por no haber generado o bueno por tratar de hacer la documentación manual de nuestro software existen muchas librerías muchas muchas formas de hacer la documentación por menos la documentación inicial automática no me refiero a poner comentarios por todo lado aunque bueno al final de cuentas la documentación automática eso es y ustedes ponen ciertos comentarios en ciertos puntos con cierta sintaxis y luego ejecutan un proceso que lee todos los archivos y hace la documentación por ustedes la documentación técnica no la documentación de usuario final que eso también es diferente pero estandarizar la documentación de código tanto la documentación de usuario final es importante de nuevo nadie es irrepasable en ninguna empresa cuando ustedes se vayan y bueno eso eso es más para los jefes de departamentos si ustedes tienen un empleado muy bueno y él se va ustedes van a querer que estas aplicaciones se mantengan y para que estas aplicaciones les pueda dar mantenimiento apropiado tiene que haber una documentación pero de nuevo esto es muy raro ver que suceda en los departamentos de desarrollo porque la mayor parte son bomberos y están preocupados en apagar el incendio porque ya viene otro incendio que también necesita ser apagado pero no hay un no hay una visión a futuro de que se está creando un posible incendio mayor que va a terminar crear o sea va a terminar creando una nueva aplicación después hay no nadie sabe cómo usar esta aplicación vamos a crear una nueva mejor y luego vamos con el 9 que es estandarizar git básicamente ya git se hizo el monopolio para la parte del control de manejo de versiones usar git saber versionar su aplicación saber trabajar en git saber trabajar de manera colaborativa eso es algo indispensable que todo el departamento de desarrollo tiene que saber usar todos todos tienen que saber usar luego escoger un servicio de respaldo en la nube hay varios sistemas de respaldo no necesariamente solo es en la nube también ustedes pueden tener su propio servidor de git en un linux que se yo en la red local pero aparte de eso es recomendado que ustedes lo tengan con una solución en la nube externa y si pueden paguen sus servicios para hacer eso hay apaguen el servicio para tener los respaldos afuera porque porque nadie les quita aunque se estén en su servidor ya en independiente en el data center para hacer sus respaldos eso está bien pero eventualmente nosotros queremos tener respaldos fuera de la institución porque puede ser que eso agarre fuego de que el extintor especial de incendios no 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 entre y algo se queme un circuito pase mal se queme ese servidor y perdimos todo el todo nuestro software a estas alturas no debemos de eso no debe ser excusa de que perdimos software porque no había respaldo o porque el respaldo que teníamos en el servidor se dañó se dañaron los discos duros y no y es mentira se lo digo por experiencia que ese servidor que le van a dar para realizar esos respaldos internos va a ser un súper servidor o va a ser un servidor nuevo o va a ser un servidor que tiene el mantenimiento adecuado usualmente lo que van a hacer es mira hay un raspberry pi vamos todos los deployments ahí en una memoria SD que tiene 50 o 100 o 150 veces que se ha formateado nuevamente es 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 importante que aprendamos a hacer respaldos en la nube y ojo que estoy haciendo referencia a respaldos de software no estoy haciendo respaldos o referente a respaldos de la data que eso ya le corresponde a otro departamento no pero si ustedes son ese departamento entonces tengan presente los respaldos diarios semanales y mensuales y el histórico al final luego no reinventar la rueda tenemos que actualizar versiones y evitar hacer ese famoso mejor volverlo a hacer hay veces donde si es necesario todo esto es es depende no es depende pero tratemos de rescatar ese software muchas veces las personas hacen un software que funciona y viene funcionando desde hace muchos años y los usuarios finales y están acostumbrados a usarlo tratemos de rescatar esos softwares tratemos de rescatar ese código tratemos de respaldar de no decir no todo esto es muy viejo votémoslo pero un software que tiene cinco seis años diez años de estar funcionando es un buen software podrá ser viejo podrá haber hecho podrá podrá ser una cosa horrible visualmente pero si hace el trabajo y lo hace bien y viene funcionando desde hace tanto tiempo algo está haciendo bien ese software ok el punto número 12 que por cierto ese era el 11 que les mencioné el punto número 12 es pensar en servicios esto es algo que también lleva con el punto anterior de no reinventar la rueda cuando ustedes están trabajando en una aplicación y necesitan algún tipo de información que no está en un servicio o que ustedes no la pueden obtener de una manera sencilla o que ustedes dicen bueno necesito tal data pero denme acceso a la base de datos y con eso la base de datos yo voy a hacer mi comunicación directa eso no no hay que hacerlo a menos en muy casos casos muy específicos sí pero usualmente si ustedes tienen esa necesidad y son los primeros en tener esa necesidad piensen en servicios a qué me refiero con esto piensen en que yo necesito hacer una consulta mediante un restful api o graphql endpoint y traer la data y de ahí ya está porque porque al día de mañana alguien más lo va a necesitar y no queremos que vuelvan a crearse un usuario de base de datos darle los privilegios respectivos darle los roles respectivos verificar que la persona lo está haciendo bien crearse un usuario de dedicado sólo para esas consultas que posiblemente sólo van a ser de acceso de lectura en fin pensemos en servicios pensemos siempre en servicios eso va a ser que al día de mañana cuando necesitemos volver a hacer una aplicación que consuma los mismos servicios o tenga necesidades similares y ya no hay que volver a reinventar la rueda eso nos va a ser más efectivos más eficientes tal vez no el primer camino no la primera vez porque hay que pavimentar muchas cosas pero cuando ustedes ya tienen una autopista por ejemplo y necesitar vamos a ver cuál es la información de los productos que se vendieron en tal fecha a bueno ya está el endpoint simplemente llama este y ahí lo tienes como luce la data a bueno la data la puedes obtener y luce de esta manera ahí están las clases hay y cómo hago para tal cosa a bueno puedes obtenerlo mediante aquel servicio que ya está listo obviamente esos servicios también bien documentados para que no se nos para que no vayan a ver una una aplicación que haga una solicitud que no debería de poderla hacer desde ese lado pero eso ya es otro tema pensando en servicios pero de nuevo traten de que todo esté basado en servicios para no tener que reinventar la rueda una y otra y otra y otra y otra y otra vez y de nuevo no no crear un millón de usuarios de base de datos para consultar la misma tabla cuando esto no es necesario luego vamos con el punto número 13 estandarizar la parte de los entregables cómo son los entregables un entregable puede ir de muchas maneras pero recuerden que estamos en el departamento de desarrollo el departamento de desarrollo debería de entregar las aplicaciones lo más completas posibles y fáciles de correr la gente del departamento de infraestructura o la gente que se encargue de hacer los deployment de sus aplicaciones deberían de ser capaces de poder cambiarlas como si fueran videojuegos a qué me refiero con esto voy a agarrar este cd que es mi aplicación lo voy a colocar y empiezo a jugar qué sé yo dios de la guerra ah bueno ya no quiero jugar dios de la guerra voy a sacar esa versión voy a colocar qué sé yo metal gear y lo cambio y así debería de suceder sus aplicativos deberían de ser fáciles de cambiar y obviamente no sólo estar versionizados en git sino que también estén versionizados con esos entregables esto se puede hacer muy fácil con docker si ustedes dockerizan sus aplicaciones y crean esas imágenes esa imagen de docker tiene desde el sistema operativo hasta todas las configuraciones necesarias para que corra en ese sistema operativo no digo que docker sea lo mejor del mundo pero la verdad es que ayuda muchísimo a que sea muy fácil poder manejar versión y manejar de forma versionizada esos entregables luego y obviamente eso también documentado punto número 14 evitar que el desarrollo tenga que el departamento de desarrollo perdón tenga accesos a producción esto es algo que es muy difícil de hacer o sea es muy difícil me refiero de hacer porque si ustedes dicen agua pero eso está muy fácil simplemente no se la del acceso sí pero en la vida real los departamentos de desarrollo una persona tiene un problema y esa persona llega y te dice hay que cambiar esto en producción es un cambio muy fácil lo hago y para revienta y después es una es una es una es una cadena de eventos desafortunados lo que eso puede disparar que puede terminar en pérdidas millonarias de dinero en sal en su bueno en tu puesto en fin el departamento de desarrollo no debe de tener accesos a producción y eso se va a juntar con otros puntos que están más adelante pero no debe de tener accesos a producción el departamento de desarrollo no debe de saber cuáles son los las claves de las bases de datos de producción entre menos acceso a producción tengan mejor no digo que es que no confíen en los desarrolladores no es eso pero cuando ustedes llega algún tipo de inconveniente problema de seguridad brecha de seguridad algo algo grave pasó entonces va a tocar investigar a todo el departamento de desarrollo también aparte no es conveniente porque eso le da las puertas y abre las puertas a que los desarrolladores hagan cambios en producción que no debe de suceder eso de nuevo cómo se logra algo así porque eso es una pregunta muy común que se ha hecho se puede hacer muy fácil con variables de entorno punto ok eso es básicamente toda la clave variables de entorno número 15 no ser bomberos no tolerar que los usuarios finales se vayan a sentar al lado de los desarrolladores esto es terrible que eventualmente se hace una norma porque los desarrolladores terminan siendo quienes pueden resolver los problemas yo no digo que esto no sea necesario a veces porque ellos son los que mejor conocen los aplicativos o las necesidades que tienen o sea ellos son las personas que más saben sobre el software más que inclusive los mismos desarrolladores especialmente porque ellos terminan utilizando esa aplicación todos los días de su vida y los desarrolladores sólo lo usan qué sé yo tal vez o sólo lo mientras lo programan tal vez puede ser uno dos tres meses en fin pero no tolerar esas personas sentados al lado de los desarrolladores que eso no tiene que ser la norma tiene que ser una excepción cuando algo así suceda cuando un usuario final llegue porque necesita alguna modificación o algo traten de pensar en que hay que modificar la aplicación para que ese usuario final no tenga que volver a su subir nunca y pensemos que si es sube una vez va a volver a subir eventualmente entonces pensemos en no resolver el problema sino crear una solución que no es lo mismo que crear una solución y para resolver esto tienes que presionar este botón o para resolver esto ahora te habilitamos que puedas editarlo acá o te habilitamos de que ahora una persona con cierto rol puede hacer esa modificación que sé yo pero no hagan los cambios ustedes o no los hagan directamente tiene que ir por el proceso de desarrollo que eso llega a el siguiente punto implementar un sistema de tickets porque porque después nadie sabe en qué están trabajando no me refiero al desarrollo ágil en este momento me estoy refiriendo a que si hay un problema que se asigne el ticket ok que se asigne un ticket para que así la gente pueda decir a bueno yo estoy trabajando en esto estoy trabajando en aquello voy a resolver esto voy a tomar este problema yo voy a resolver esto y seamos efectivos porque qué pasa si no se tiene un sistema de tickets o un sistema de cola de lo que hay que hacer viene una necesidad nueva en un papel se traspapeló se olvidó se votó se olvidó se hizo la discusión pero nadie lo anotó al día de mañana ya nadie se acuerda es más pueden pasar minutos después ya nadie se va a acordar hasta que el problema revienta y se hace más grande punto número 17 implementar un sistema de monitoreo NOC por ejemplo esto es básicamente que alguien o ya sea o procesos automáticos o unas personas que estén dedicadas a estar monitoreando cómo se encuentra el departamento es decir el software los servicios para esto a veces puede ser un desarrollo adicional que sólo esté haciendo pruebas a los endpoints y asegurarse de que todo esté funcionando correctamente y puede disparar correos electrónicos cuando algo sucede si algo está lento si algo está funcionando bien entonces no pasa nada pero si algo está lento o si algo ya no funciona que dispare las notificaciones respectivas o también ustedes bueno esto más que todo si son un departamento muy grande o tienen mucho software o muchos servicios pero es conveniente que por lo menos todo el mundo esté viendo hey todo está bien algo está mal con que ustedes puedan tener una pantalla en algún lado del departamento donde cada vez que ustedes caminen para agarrar café o algo así que ustedes estén viendo esa aplicación que ni siquiera tiene que ser comprado ustedes la pueden desarrollar puede ser una cosa súper sencilla pero con que ustedes estén viendo esa aplicación y algo tenga como warnings esto está respondiendo muy lento eso ya les puede dar a ustedes como una visión que a tal hora puede ser que hayan cuellos de botella o que a tal momento hay mucha carga entonces mejor hagamos un sistema de balanceo de carga por ahí y que cuando algo falle que eso que ese sistema sea el primero en darse cuenta de que algo falló no que sean los usuarios finales no que reciban una llamada del banco que no pueden realizar ninguna transferencia o ningún pago ok eso es a lo que se refiere con el sistema de monitoreo con el punto número 18 que vamos es estandarizar la fecha de los despliegues de producción nunca fines de semana ni antes de feriados tiene mucho sentido esto pero créanme muchas veces se termina haciendo despliegues los viernes porque se dice saben que vamos a hacerlo el viernes porque ya el viernes hay menos usuarios lo usan menos o hagámoslo el fin de semana porque pues nadie trabaja el fin de semana pero después se hace el despliegue algo no funciona y no hay poder humano que vaya a contactar a un desarrollador un domingo a menos de que realmente sea un desarrollador que pues necesite el trabajo y quieren presionar al jefe o lo que sea pero las personas en general los domingos no van a recibir ninguna llamada ni van a tolerar ninguna llamada ni van a querer hacerlo nadie va a estar dispuesto a ir un domingo a trabajar pero de nuevo estandaricemos las fechas de los despliegues ok hay que hacer los despliegues preferiblemente un lunes ah bueno pero el lunes todo el mundo viene a trabajar temprano entonces planifiquenlo planifiquen la forma como van a hacer esos despliegues pueden hacerlo pueden hacer que todo esté programado para el despliegue entre en caliente ya la primera hora de lunes o hagan en los contratos digan que los lunes de despliegues vamos a llegar una hora antes y van a salir una hora más temprano hagan algo así para que nuevamente no vayan a hacer despliegues los fines de semana o antes de feriados es muy obvio no pero créanme eso ya me ha pasado muchas veces el número 19 es versionizar absolutamente cada entregable a producción que esto está relacionado a la parte del punto número 13 que va relacionado con la parte de docker pero cada uno de nuestros de nuestros entregables a producción tiene que ser una versión claramente identificable es decir esta es la versión 1 de la aplicación la versión 1.1 de la aplicación que tenga su change log es decir un log de todos los cambios o por lo menos de los cambios importantes y obviamente cada uno de esos entregada a esa producción que haya pasado por su respectivo testing porque si el testing no pasa lo que vamos a terminar haciendo es ok creamos una nueva versión de producción la desplegamos pero falló algo que pudo haberse identificado fácilmente por el testing automático luego tenemos que hacer otra versión de producción y otra versión de producción que pues ya tiene todas las formas listas y ya funciona como debería pero de nuevo todas las versiones de esa producción tienen que ser versionizadas ¿por qué? porque puede que el día de mañana la última versión no funcione y hay que revertirla y regresar a la versión anterior o la versión antes de esa y tiene que ser algo fácil por el departamento que se encarga de hacer estos despliegues puede ser departamento de infraestructura por ejemplo pero nuevamente no estaría en las manos del departamento de desarrollo estaría la última versión no funcionó hay que corregirla hay que hacer esto, esto y esto eso fue lo que salió mal corrígenlo por mientras tanto entonces vamos a regresar a la versión anterior claro la gente de infraestructura también tiene que tener su forma de hacer estos despliegues obviamente tienen que hacer su su staging antes de que ustedes simplemente confíen en lo que hace el departamento de desarrollo pero eso ya es otra área punto número 20 no realizar pushes al main sin supervisión ¿a qué se refiere esto? se refiere a que todo el desarrollo de un proyecto puede ser que ustedes tengan una rama obviamente la main que es la que está enfocada con los últimos cambios y la última versión de producción funcional o puede que ustedes decidan ok no vamos a crearnos ramas bueno técnicamente todo el mundo debería estar trabajando en ramas pero puede ser que ustedes tengan diferentes forks del proyecto y que solo hagan pull request al repositorio principal a eso es a lo que me refiero de no hacer pushes al main otra cosa es que esto va muy relacionado a trabajar con git pero ustedes nunca deben de hacer un push de un commit bueno no deben de ser perdón bueno un push de un commit obviamente pero no tienen que hacer ningún push o commits de código que no funciona punto esto es nuevamente esto es algo obvio o sea es algo obvio pero pareciera que no es obvio para todo el mundo cuando ustedes hacen un push y la aplicación no corre ustedes le están pasando ese problema a una persona que puede que no tenga la menor idea de por qué ya no está funcionando esa aplicación puede ser que tomó la última versión de su software o están trabajando en varias en un nuevo proyecto juntos tomó el último código porque pasó el día siguiente o vamos a tomar ese código y de repente hace el merge y tiene errores que no sabe que son porque él no los hizo esos errores fueron introducidos se introdujeron a la aplicación debido a una mal una mala manera de trabajar con Git subió un error y ese error se va a propagar por toda la aplicación ¿qué pasa después? ese otro programador que no tiene nada que ver con el error lo resuelve y luego tú lo vuelves a resolver y luego hay conflictos de ramas hay conflictos en el merge nadie sabe cuál es la última versión nadie sabe qué hacer hay que ser conscientes de lo que estamos haciendo punto número 21 capacitar el personal constantemente esto es algo más más orientado a los jefes de departamentos de desarrollo que usualmente una vez se contrata una persona se espera que esa persona sea lo suficientemente autodidacta para mejorar solo por sí solo que eso sí es algo que yo recomiendo que ustedes hagan por su cuenta no se queden con lo que saben sigan aprendiendo sigan estudiando sigan creciendo pero es responsabilidad del departamento de desarrollo que capacite a su personal por ejemplo para mí vale más mantener al departamento de desarrollo que tengo que son muy buenos que están avanzando y ahora necesito una nueva tecnología o implementar una nueva tecnología me sale mejor a mí capacitar a mi personal de confianza personal que sé que está trabajando duro que sabe lo que está haciendo a tratar de buscar personal nuevo que ya sea experto en esa tecnología entonces capacitar al personal constantemente dar charlas seminarios eso vale mucho para los empleados valen muchos pero siempre y cuando sean capacitaciones que valgan la pena por ejemplo vamos a hacer una capacitación para qué sé yo calidad total y uno como un programador qué es lo que va a pasar en la mente de esos programadores esto va más que todo para los jefes de desarrollo qué va a pasar por la mente de su equipo de desarrollo ay yo para qué voy a ver esto esto es una pérdida de tiempo estaría mejor programando yo por ahí esto de calidad total yo ya lo sé o no me interesa saber qué sé yo eso es lo que va a pasar por la mente de esas personas pero qué tal si en lugar de una charla o capacitación sobre calidad total los hacemos mejor una pagamos a una capacitación sobre la tecnología que nosotros estamos usando o logramos ver que había un evento tecnológico y saben qué vamos a ir todos ese evento tecnológico para aprender un poco más sobre posibles nuevas herramientas que podemos utilizar algo que realmente sea relacionado a lo que ellos hacen y obviamente que sea interesante que también tenga un objetivo como que se pueda implementar en la empresa pero ustedes tienen que capacitar a su personal puede ser que las personas sepan trabajar en Git pero no saben cómo trabajar de manera colaborativa puede que las personas sepan cómo trabajar en React pero no saben cómo es el estándar de desarrollo de la empresa de nuevo todo esto es algo que nosotros ocupamos hacer en nuestro departamento de desarrollo al día de mañana una persona se va porque pide vacaciones por ejemplo pero esa era la única persona que sabía cómo funciona algo el problema no es de la persona que se fue de vacaciones el problema es del departamento de desarrollo como tal específicamente el jefe de desarrollo que permitió que esa persona sólo esa persona sepa sobre esa aplicación si todos desarrolláramos de una manera similar y hay un problema y la persona se fue de vacaciones llamarlo por teléfono tiene que ser un recurso donde ya estamos arrancándonos los pelos y eso está agarrando fuego y todo está quemándose eso debería ser la última el último recurso pero nosotros deberíamos de ser capaces de que otro programador pueda ver nuestro código entenderlo y resolverlo tal vez no digo implementar nuevas funcionalidades porque puede que sea algo muy especializado lo que están haciendo pero deben de ser capaces de comprenderlo y tratar de resolver esos problemas sin tener que molestar al personal que se fue de vacaciones no es problema de la persona que pidió vacaciones o que tiene una incapacidad que se quebró la pierna que se enfermó no es problema de él es problema de el jefe del departamento de desarrollo que permitió eso punto número 21 ya se lo había mencionado que ese es el de capacitar al personal constantemente perdón punto número 22 darle al departamento de desarrollo el equipo que necesitan para trabajar hasta donde sea posible esto es algo que si ustedes están en unas condiciones que no son las que a ustedes les gustaría posiblemente ustedes van a usar este podcast para decirle a su jefe hey mire esta persona está hablando de esto considérelo yo por muchos años estuve trabajando con unas computadoras que eran las computadoras que me daban para trabajar en la empresa que eran unas porquerías de equipo eran unas cochinadas de equipo y se exigía tener software a tiempo cuando se pide o sea cuando para compilar la aplicación me demora dos minutos para poder ver los cambios dos minutos para ver eso es absurdo entonces de nuevo yo no digo vamos a darle unos unos y nueve de decimotercera generación a cada uno de ellos con 128 gigas de ram hay que darle lo que necesitan para trabajar usualmente si ustedes tienen personal que tiene equipo o está trabajando en el departamento de desarrollo que está trabajando con equipo que no es lo necesario que quieren desarrollar para Android y ustedes no pueden no tienen ni lo mínimo para correr Android Studio no esperen que ese personal sea efectivo por más gente de Google que ustedes tengan contratada nuevamente traten de dar el mejor equipo que ustedes puedan yo no digo yo sé que esto es caro sé que es difícil pero muchas veces esto es un trabajo que se puede ir haciendo paulatinamente mi departamento de desarrollo son de 10 personas por ejemplo y hay unas personas que tienen equipo más nuevo otras que tienen equipo más viejo vamos avanzando poco a poco vamos tal vez cambiándole la RAM cambiándole las tarjetas madre poniéndole monitores más grandes poco a poco vamos mejorando el equipo tal vez no solo no solo es comprar 10 equipos 10 ordenadores nuevos pero si tratemos de que tengan lo mínimo necesario para trabajar de manera eficiente y obviamente cumplir más de los requisitos mínimos que se requiere para trabajar las herramientas que se nos piden usar el punto número 23 estandarizar un reporteador estilos y forma de generar reportes puede ser Power BI Crystal Report Jasper Soft con iReport que hace uff que no uso eso pero puede que todavía exista pero estandaricen la forma de generar los reportes piensen de nuevo en servicios porque puede que al día de mañana ustedes necesiten crear un nuevo reporte o un reporte que ya existe toda la parte de reportería también puede estar centralizada y si es una institución que posiblemente tenga varias bases de datos pero en teoría la misma base de datos sirve para construir esos reportes puede ser que a ustedes les salga más fácil crearse una aplicación de reportería que simplemente le diga a la gente ok ¿quieres reportes de tal cosa? mira por ahí allá está usa el mismo sign-on que ya tienes te autentica se le dan los accesos a ese usuario y ya él se autosirve si se puede tratemos de hacer reportes lo suficientemente flexibles para que ellos se puedan servir si nosotros vamos a crear reportes duros es decir reportes donde la data tiene una forma específica siempre tratemos de hacer que la persona pueda escoger qué campos quiere después tratemos de hacer esos reportes lo más flexibles posibles porque al día de mañana va a venir esa persona el reporte está bien pero necesito una columna más este reporte está bien pero me hace falta un total de nuevo aquí es donde Power BI a mí me ha sorprendido en los últimos años ha sido muy fuerte pero nuevamente estandaricemos la forma de generar los reportes hagan norma que corrección esa producción bueno vamos a devolverlo hacia el punto número 24 hagan norma que corrección esa producción nunca van a suceder de nuevo eso va relacionado a lo de que no dejen que la gente se siente al lado de ustedes pero hagan norma que nunca vamos a hacer corrección esa producción y piensen en crear módulos para que los usuarios o para el usuario final solvente esa necesidad a futuro que esto va mencionado con lo que mencioné o hablé anteriormente pero de nuevo esto es necesario y lo vuelvo a mencionar por acá pero más que todo me refiero a la parte de los módulos me refiero a crear esa solución para que el usuario se autosirva y creo que este es el mismo punto básicamente el 25 es tener presente de que ustedes van a ser auditados como desarrolladores tarde o temprano les va a llegar una auditoría y esto puede costarles su trabajo es decir puede que ustedes no estén manejando correctamente las contraseñas de las personas puede que ustedes no estén controlando correctamente cómo se maneja una tarjeta de crédito puede que ustedes no estén controlando correctamente la manera como se pide según la Comisión Nacional de Bancos y Seguros por ejemplo de su país cómo tiene que ser manejado las cuentas bancarias o la información de las personas muchas muchas cosas pueden ser motivo para que les cueste su trabajo pero yo no sabía entonces si tú no sabías hay problemas en cuanto a la capacitación de esa persona o la capacitación que tú recibiste de nuevo la auditoría muchas veces es un momento estresante para muchos desarrolladores o para muchos muchos entes pero es necesario que suceda ¿por qué? porque hay que asegurarse de que nosotros no estamos creando software débil vulnerable que vamos a comprometer la seguridad del estado solo porque ¿saben qué? no me gusta encriptar contraseñas porque es muy difícil o no me gusta habilitar protección a mis backends porque de todos modos es un servicio interno y nadie lo conoce o a mí no me importa poder hacer abierta toda esta información de todos modos a nadie le importa saber que Pepito Pérez se llama así y esta es su dirección entonces de nuevo ustedes van a ser auditados eventualmente prepárense para eso y no solo van a ser auditados de cómo manejan información van a ser auditados de cómo desarrollan cómo cuáles son las arquitecturas utilizadas cómo resuelven problemas la calidad de código cómo escriben código todo va a ser auditado entonces de nuevo este fue el episodio número 106 de detalles me pasé un poco con el tiempo pero la verdad es que había mucho que decir en este punto espero que esto les haya gustado les haya servido y estos son simples opiniones que yo me senté una tarde a escribirlas para compartírselas a ustedes este domingo o el momento en que ustedes me estén escuchando nuevamente gracias a todos por escuchar este podcast si ustedes esto sería imposible ojalá este podcast les sirva no solo a ustedes para crecer sino también se lo compartan a sus jefes de desarrollo para que miren de que yo no me estoy inventando que necesito un mejor monitor yo no me estoy inventando de que necesitamos manejar un sistema de monitoreo o me estoy inventando de que necesitamos un sistema de tickets o yo no me estoy inventando de que yo estoy cansado de que los usuarios finales se me sientan al lado mío me pidan cosas de nuevo espero que esto también les sirva como una herramienta y bueno esto fue el fin de este episodio cuídense mucho pasen un excelente domingo lunes o camino al trabajo donde sea que ustedes me escuchen muchos éxitos en todo lo que ustedes hagan y nos vemos en el próximo episodio de Deptiles de Deptiles de Deptiles de Deptiles Gracias por ver el video.